¿Qué es la ciencia social y la humanidad? Entonces, llega Claxo con este evento, con este número de inscritos que creo que llegaron a 32.000 o 33.000, si no estoy equivocado, y nos traen acá a este evento a 32.000 inscritos, de los cuales el 80%, como decían ayer, está entre los 20 y los 30 años. Esto ha sido para nosotros algo extraordinario. Yo he charlado con todos mis colegas académicos y nos hemos dicho, este evento de Claxo ha sido el evento más importante que ha habido en la historia de este país en relación con las ciencias sociales y las ciencias humanas. O sea que, desde ese punto de vista, lo que estamos sintiendo nosotros sabe que es que las ciencias sociales sí están metidas en el corazón de esta juventud.